Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y con su pluma paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Aquí la subida! ¡Aquí la subida! ¡Aquí la subida! ¡Ah! ¡Aquí la subida! hay que hacer ahora con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla, que trae un paquete con el machado y con la paquete el cocinero, nos vea, para Sevilla y al último que cuando ya salió la vida en de reglas estamos llorando me cobró el tío la paquete eso me mandó me mandó por la noche a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá el agua y por la mañana había subido me mandó por la noche me mandó por la noche me mandó por la noche